Bueno amigos, yo soy nuevo en Youtube y empezaremos videos en Minecraft, espero que les guste, es la versión 1.13, lo que haremos hoy será ver las cosas nuevas que trae, vamos a ver todos los nuevos animales que tiene, miren que lindo que son, madre mía, vale, lo que tenemos que hacer, después si le dan algunos me gusta a esta video, otra cosa que estamos haciendo de todos los animales que hay en Minecraft, vamos a hacer como es una serie de su rival, vale, aunque sea con, yo voy a tener dos me gusta o uno, vale, algunos me gusta para hacer la serie, vale, y empezamos a ver las cosas que tiene, inspiraré dos días para que le den me gusta, si es que pueden, vamos a empezar con lo que es, de bloques, no hay muchas cosas nuevas, bueno, tenemos unas ventanillas nuevas, vale, estos bloques de algas, esta, estos si, están nuevos, eh, vamos a ver ahora las espadas, después veremos las anuales, ajá, vale, este, el tridente, es nuevo, que se puede tirar también, yo ya lo probé, esta persona de tortuga, que también es nuevo eso, vamos a ver, vamos a ver qué más cosas me hacen, esto es, es cabeche marino, no sé qué será, vale, 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 seguimos con esto, esto, los huevos artificiales, estos son nuevos, estos fuegos artificiales acá, fuegos artificiales, esos son nuevos, eh, vamos a ver aquí, en las plantas que aquí están los huevitos, vemos, vemos, no hay nada más, en las plantas, vale, ah, miren, huevo de tortuga, que genial, eh, vamos a ver los huevos nuevos que hay, vamos a ver si se nota, alguno nuevo, está aquí, está aquí llenando, burro, ah, burro, sí, es viejo, ya, es burro, a ver estos, llama, no, eso sí, caballo, creo que de acá empiezan, no, este es nuevo, 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 creo que las únicas cosas nuevas que trae son pescados, porque es la versión, agua, la versión mitad, tierra mitad agua, está muy buena esta versión, creo que está, a ver, no sé qué será, pero bueno, esto, 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 después probaremos lo verde, el azul, el verde este, el azul, vamos a ver, vamos a ver, los animales que trae, los traemos en un río, porque no, no los quiero matar, andan bien trancados, mis largas, disculpen, tenemos un poco de fruto, es un amiguito, no creo que disculpen que ando medio trancado allá mismo acá mismo van a estar acá mismo los voy a poner para empezar a verlos creo que este nuevo juego se ve super bien se ve bien si mira que lindo pescadito es el que he visto obvio que estoy muy arrancado esto esos son los que tengo viste los pez globos vamos a ver que lo hay el bacalao que lindo que esta el bacalao ahora esta rojo vale es el pescadito ese rojo no creo que esta esta bien la tortuga madre mía si bien no esta la tortuga me voy a poner nada me voy a poner nada me voy a poner nada el zombie les decía que andaba con la otra no es cierto nos quedan estos dos estoy muy trajones agarrando los últimos que les decía que no es cierto y no es cierto no es cierto no es cierto poner esto y terminamos la serie y voy a ir a entrar e este dragón es un género dando por siempre un dragón lo pone muy bien con un monete que no falta disculpen perdón no está en el dragón el dragón acá está el dragón no está el dragón bueno chicos no hemos encontrado el dragón donde está nos tendremos que ir acá y nos iremos perdón no pero nos tendremos que ir ahora ya vale y mostrarnos nuestro video de dragón bueno espero que se suscriban mi canal era Luchicraft espero que les haya gustado este video vale y les haré una serie de su rival espero que les haya gustado esta serie vale chao nos vemos en otro capítulo yo soy Goku y empezaremos la nueva serie cuando le den no no no